¡Recorciendo! ¡Ve por la venganza! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Solo quedan veinticinco! Perdimos esto, pero la próxima atraparemos a esos bastardos. ¡No! ¡IK! Liquidación activa, nuevos costos en la estación de suministros Vigílenos arriba Veo un enemigo Cuidado, resurgimiento está por acabarse Liquidación finalizada, los precios son normales El gas está avanzando No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 enemigo acercándose y 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 hay que hackear teléfonos para asegurar pagos hay que hackear teléfonos para asegurar pagos análisis de ocupación el enemigo está vigilando la zona vayamos con sigilo u ocultémonos en el agua escaneo enemigo activo el enemigo nos descubrió habrá contacto enemigos detectados marcando el escaneo enemigo terminó podemos proceder el tiempo es limitado a hackear teléfonos el ¡Suscríbete! ¡El gas se está aproximando! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la base para el informe! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.